Gracias. Pero de esta manera estamos con el minuto a minuto en el día de hoy de lo que pasa con el cierre de listas. Buenas noches mi amigo Tatu, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Muy buenas noches a vos y a toda la audiencia. Bueno, aclarando que hoy es jueves. Aclaramos que hoy es jueves, sí. Y estamos analizando lo que pasa hasta este momento ahora. Siempre en política, en cualquier partido, no es una cuestión ni siquiera ideológica ni partidaria. Siempre los cierres de listas siempre son traumáticos, ya sea oficialismo o ya sea oposición. Porque en el medio, en el camino, eso hay que, para que el televidente por ahí no entiendan los políticos, el famoso de los políticos se pelean. No, nadie se pelea con nadie. Simplemente es que en un cierre de listas siempre es traumático, más cuando se está eligiendo la fórmula a presidente y a vicepresidente, que no es un dato menor. La última vez que estuvo tan complejo esto, solamente también en el peronismo, digamos, porque después vamos a hablar de Cambiemos, en el peronismo, fue en el año 89, donde se fueron a internas, el entonces... 88. 88, Cafiero. Gobernador de la provincia de Buenos Aires y... Con Carlos Saul Mena. Así fue. Esa discusión, estamos hablando de hace mucho tiempo, fue una discusión realmente compleja. Fue la última vez que en el peronismo hubo discusión. Porque después, cuando agarra a Menem en el poder y hace una cuestión de historia un poco, ¿no? Yo acepta tú que vos... No, no, también te escucho. Agarra a Menem y se pone un liderazgo realmente muy fuerte. Ese liderazgo termina cuando él saca, cuando, digamos, ellos pierden la elección con Dualde, Menem lo pone a Dualde en el año 99, ¿te acordás o no? Y gana Fernando de la Rúa. Sí, en realidad no le puso Menem, se puso solo Dualde. Bueno, está bien, en lo que fuera. Pero pierde, pierde. Sí, pierde, gana la alianza. En el 2001, a ver, muy complejo el tema, pero bueno, fue derrocado de la Rúa por varios temas. Y ahí Néstor Kirchner gana con el 21%, o 25, 21% de los votos. 22%. 22% porque había varios candidatos. Y había una ley de lema virtual. Sí, unas pasos virtuales. Sí, serían pasos, pero en ese momento era ley de lema porque iban 5 candidatos al peronismo. Y, bueno, Menem se daba cuenta que a la segunda vuelta no llegaba. Así es. Entonces renuncia, es el renunciamiento histórico en ese momento, y asume el amigo nunca bien ponderado, Néstor Kirchner. Así es. Que fue un hombre que lideró el peronismo hasta su fallecimiento. Y ahí quedó como líder también, porque viene siendo líder del 2007 en adelante, la señora Cristina Fernández de Kirchner. Hoy es la primera vez, después de mucho tiempo, que hay por lo menos dos listas del peronismo pugnando por quienes van a conducir el destino del país. ¿Es así o no? Dos fórmulas. Dos fórmulas. Una, Daniel Scioli. Por un lado, ¿con quién va? ¿Con Rossi? No, no tiene todavía candidato. Pero tiene 48 horas todavía para poner. Para poner. Que lo lleva la señora Tolosa Paz como candidata a gobernadora. Y a un radical alfonsinista, él, Nito Artaza, como jefe de la ciudad de Buenos Aires. Y Moyano como candidato a diputado nacional. Hugo Moyano como primer candidato a diputado nacional de la lista de Scioli. Bueno. Moraleja, el sciolismo no se está bajando hoy por hoy. No, no, está confirmado. Está confirmado. Acaba hace... Sí. Ahora son las 21 a 15. Acaba de terminar el acto de lanzamiento de la fórmula. De no la fórmula de la candidatura. Está muy confirmado lo de la... Bueno. Por otro lado, se viene hablando mucho, se habló en toda la tarde, Guado de Pedro, Mansur. Como una fórmula. Que muchos lo dieron por confirmado, ¿no? Guado de Pedro saca un video que lo vamos a ver, hablando que él va a ser candidato a presidente. Si tenemos el video en punta, lo podemos ver, por favor. Para que vayamos avanzando en este tema, digamos. Argentina tiene desafíos económicos y sociales que requieren de mucha convicción, de mucho coraje y mucha firmeza en la decisión para enfrentarlos y resolverlos. Proteger los derechos conquistados. Cuidar nuestros recursos naturales y defender la democracia que tanto representa para mí y para todos y todas. Quiero una Argentina de progreso, sí. De progreso. Pero sobre todo, una Argentina de crecimiento compartido. Tenemos problemas urgentes. La deuda irresponsable que nos dejaron. El drama de la inflación y una pobreza inaceptable. Y hay que abordar esas urgencias sin excusas. Es necesario volver a representar y defender a nuestro país federal. Trabajar, como lo hice estos años, para desarrollar el potencial que tienen nuestras provincias, pensando sobre todo en el arraigo, en la cultura y en la fuerza del interior. Recuperemos la esperanza y el orgullo de ser argentinos. Que nadie nos diga que somos una sociedad fracasada. Tenemos que recuperar la ilusión y la confianza en nosotros mismos. Amo profundamente a mi país. Y voy a dar el paso para que otros y otras también se animen. Porque el país necesita de esta energía renovadora y de un nuevo sueño en el que creer. Sé que no será un trabajo fácil. Pero si de algo puedo dar fe en mi vida, es que nunca tuve las cosas fáciles. Me voy a esforzar como nadie y como siempre lo he hecho. Vamos a poner todo y más también. Tenemos que volver a representar la grandeza de este país junto a todas las personas que comparten este sueño. Soy Guado de Pedro y quiero ser presidente. El presidente de todas las familias argentinas. Bueno, muy claro lo de Guado de Pedro, ¿eh? Sí, sí. Esto salió fresquito hace dos horas. Sí, seis de la tarde más o menos. Sí, seis y media, siete. A ver, Tatu, vamos al análisis fino. Seis y media, exacto, 18.30. Fino de la cuestión. Bueno, Scioli lanzado con todos los zapas y Moyano, por dar un ejemplo. Sí. Y Nito Ataza, bueno, Falta Resta. Y Nito Ataza, tu candidato a jefe de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿y dónde queda Maza? Bueno, es una gran pregunta. Los datos que yo tengo, hago primero y después hago cortito lo que vos decías. El peronismo en su historia solamente tuvo dos internas. Ahora le llaman paso. Digamos, es un progreso de la interna. Es una discusión filosófica que algún día lo vamos a dar, pero no es el momento. Algunos somos, seguimos siendo defensores de la interna y no de las PASO, pero bueno, es una discusión filosófica. Fue lo que vos decías en el 88 y en el 2015, 88 para presidente Cafiero Menem. Y en el 2015, fue para gobernador Aníbal Fernández y Domínguez. Después, bueno. ¿Dónde quedó Maza? Los datos que uno tiene, todo indicaría, todo indicaría. Vamos a poner los últimos datos, para no hacer historia. Todo indicaría que hay negociaciones, o mejor dicho, intentos de un sector, de los gobernadores, para sacar una lista única, que era la condición sine qua non de que había impuesto Maza para ser candidato. Maza siempre dijo, yo, bueno, después del famoso acto del Frente Renovador que dijo, pues, dio la explicación al caso, para todo el mundo sabe, no vamos a estar explicando de vuelta, pues, ya está trillado esto, dijo, lo necesario es una lista de unidad por esto, por esto, por esto. Pero sí en el caso, dijo, en el escenario del Frente Renovador, cuando hizo su congreso, dos semanas y media atrás, dijo, pero si no hay acuerdo, pues, anótenme en las PASO. Pero tampoco, anótennos, dijo, no, no dijo, anótenme, anótennos, digamos, al espacio político Frente Renovador de Maza. Bueno, pasaron, pasaron, en el trayecto pasaron muchas cosas. Todo indicaría que el hecho de que no haya candidato único o lista de unidad, esto hace de que la, a tu pregunta, que ahí viene la respuesta a tu pregunta, que la candidatura de Sergio Tomás Maza se vaya diluyendo como candidato a presidente, en realidad como precandidato. Candidato va a ser si gana las PASO, ahí pasa a ser candidato, como precandidato. Por eso en los últimos tiempos no lo vimos. Hay, en estos precisos momentos, continúan negociaciones al rojo vivo de gobernadores que intentan de que pueda haber o que vaya a haber una lista de unidad. ¿Me explico? Bueno, si hubiera una lista de unidad y siempre en política, lo que siempre hicimos en política, y vos pasaste también por la política, Aníbal, sabés que hasta el último minuto todo puede pasar. Pero te cierro lo de Maza. Si vos me preguntás hoy, ahora, a esta hora, creo que está complicado ya lo de Maza. Digo, de Maza como candidato, porque ya no creo que después que hace dos horas, dos horas y media, dos, que acaba de confirmar Scioli, lanza su precandidatura a diputado, a presidente de la República, y también lanza la candidatura de Tolosa Paz, y lanza la candidatura de su jefe de la ciudad, ya creo que es muy difícil evitar las PASO, por decirlo. Entonces creo que ahí está contestada la pregunta. Vuelvo a reiterar, siempre en política, hasta el último minuto, y el último minuto es a las 23 y 59 del día, ya para amanecer domingo, pues ya hasta el sábado, es la fecha, hasta el día 24, hoy estamos 22, ¿no? Queda el 23 y queda todo el sábado 24 hasta las 23 y 59. Igual creo, si me preguntaras a mí, creo que las cartas ya están echadas, creo que por un lado va a ser Scioli, que buscará su candidato a vice, y jugado de... todo indicaría, acá digo, y hay que poner un punto suspensivo también, todo indicaría que la fórmula es jugado de Pedro Manzur, pero también en esas propias idas y venidas de intentar el acuerdo de lista única que los gobernadores lo están intentando de todo el día, estuvieron a las 17 horas, estuvieron reunidos con Alberto Fernández, con el presidente de la Nación. 18, 18.30, estuvieron reunidos con Sergio Tomás Maza en el Ministerio de Economía, y después se dirigieron a la presidencia del Senado de la Nación para hablar con la vicepresidenta. Bueno, sí me puedo arriesgar a decirte que Scioli va a ser candidato y que Guao de Pedro es candidato por el otro sector. Pongo un punto suspensivo todavía en lo de Manzur. Según los datos que yo tengo, los amigos con los que vos también tenés, con los amigos que son de Buenos Aires, hay que tener en cuenta que uno tuvo 20 años en Buenos Aires haciendo política, en el país, en el Senado de la Nación, así que quedan amigos. Los datos que me están pasando son estos. Muy pocas dudas a que no sea Manzur, pero puede haber un cambio en la candidatura de Manzur, en todo caso. Vos me preguntes, antes que me preguntes, ¿será por otro gobernador? ¿Será Marena Galmarini? ¿Será? No sé. Pero, eso está abierto. Mirá, yo te cuento algunas cuestiones. Algunas personas, digamos, son amigos de toda la vida, trabajan en el Congreso de la Nación, en el Senado de la Nación, algunos con algunos intendentes veronistas. ¿Sí? No le está gustando ni cerrando para nada. A ver, a la cámpora en general o a un sector del cristinismo más duro, no le cerró nunca el tema Maza. Es más, te decían, hermano, fuimos con Scioli y nos fue mal. Fuimos con Aníbal Fernández y nos fue mal. Pongamos uno propio. Teníamos menos. No había terminado. Fuimos con Alberto Fernández y nos fue mal. Perdamos, ganamos. Busquemos uno propio. O sea, uno propio del kirchnerismo puro. No sé si lo explico hoy. Eiguado de Pedro es titular. O querían que sea Axel Kicillof. Axel, ¿qué dice? Yo no quiero perder la prensa de Buenos Aires. Quiero jugar ahí porque todos los números parece que hizo muy bien las gestiones y parece que le da bien todos los números. Yo a veces hablaba con algunas personas mías mías acá en misión y les decía, ¿cuál es la idea tanto de Maza? O sea, digamos, porque yo estoy escuchando otros temas que no lo plantean a Maza en ningún lugar para que sea primero el candidato a la unidad y segundo el candidato... De un día para las PASO. De un día para las PASO. Y yo decía siempre, no le van a bajar a Scioli. Siempre dije. ¿Por qué es la primera vez que le están discutiendo a Cristina Kirchner el liderazgo absoluto? ¿Pero por qué digo esto? Porque, ahí yo te he explicado la otra vez cuando yo te decía... Después yo tengo derecho a réplica, ¿no? Por supuesto. Pero vamos a terminar... No, no, yo te escucho todo. Siempre en el peronismo hubo un líder. Pues yo decía, fue líder Menem, fue líder en su momento... Bueno, desde la década del 83 al 89, ahí se fue discutiendo la interna del peronismo todavía, Diego, ¿no? Mucho. Luder quedó al margen, quedó al margen... ¿Cómo se llama? El que fue candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Herminio Iglesias. Herminio Iglesias. Diego Ibáñez. Bueno, quedaron mucho afuera. Lorenzo Miguel. Esa discusión que se viene ahora, esa discusión también... Hoy el peronismo está discutiendo quién va a ser líder. Por dar un ejemplo, cuando vos salés de la cancha, Juan, no tenés asegurado que vas a ganar las elecciones. Pueden haber cisnes negros, pueden tener un montón de cuestiones. ¿Siempre? No, no lo digo, porque digamos, muchos dan ya como que si Cristina dice que va a ser Tatú Martínez o hace Guado de Pedro, ya un trámite. Y yo creo que sí, Oli y Comanía están buscando el núcleo duro del peronista. Del peronista de la marcha peronivita. No sé si me explico lo que voy. Cuando te plantean el tema del quinerismo, no, el quinerismo no es peronismo, es otra cuestión, es una cuestión de convergencia, digamos, están varios sectores políticos. Te lo digo, hoy me decía un peronista que fue candidato, le mando saludos a Marcelo, le decía yo que me iba a votar a Guado de Pedro. ¿A Marcelo quién? Marcelo, un amigo mío que fue candidato, fue candidato a diputado nacional en la renovación en su momento hace varios años. Le mandamos saludos, nos ve siempre. Procopio. Procopio. Marcelo decía, digamos, que él no está de acuerdo por ahí mucho con Guado de Pedro. Habló un dirigente, digamos, prestigioso con Marcelo Procopio. Y entonces vos empezás a escuchar muchas voces donde no es todo unánime cuando el líder antes bajaba línea y todo decían que sí. Hoy le están discutiendo a Cristina Kirchner el liderazgo. Está bien. Vamos a escucharle a Scioli. Cuando fui campeón del mundo, mi lancha se llamaba la gran Argentina. ¿Y por qué ganamos? Porque cuando el mar estaba más agitado, con las condiciones más duras, el rumbo más difícil y cuando tenía que tomar decisiones a 250 kilómetros por hora, sobre olas de 2 metros, enfrenté la adversidad. Más energía y determinación. Y gané. Hoy nuestro país está justamente así. Navegando en un mar embravecido y peligroso. ¿Y saben cuál es el camino? Encarar, avanzar y ganar. De eso estamos hechos. Enfrentar los desafíos. Por más grandes que sean, y triunfar, eso es Argentina. Así somos. Más que nunca, Daniel Scioli. Bien. Allí estaban lanzando... Lo que me refiero, vuelvo para terminar con este tema, digamos. Yo lo que creo, Tatu, es que yo entiendo, yo creo que Cristina Kirchner es una líder con muchas capacidades. En el 2019, 30 días antes de cerrar las listas, ella sacó un Twitter, lo que fuera, un Twitter, Facebook, lo que fuera, y dijo, yo, Alberto Fernández, voy a ser candidato a presidente y le voy a acompañar, bueno, no sé cómo habrá sido lo que escribió, pero 30 días antes había certidumbre cómo iba a ser la cuestión. Ahí ella eligió quién iba a ganar las elecciones y ella acompañándole. Hoy esa síntesis de que ella pueda decir, si ella hubiera tenido el liderazgo, el poder absoluto, para poder decir, lo hubiera decidido hace 30 días. No hubieran llegado el peronismo o el frente de todo, o el unido por la patria, o el kirchnerismo, hasta el último día, como ahora, para discutir quiénes son los candidatos. A ver, esto te voy a tratar de resumirte, digamos, ¿no? La incertidumbre que hay ahora, hace mucho tiempo el peronismo no lo tenía. Y eso, yo creo, humildemente, que es por una cuestión también de que el peronismo está revolucionándose, digamos. Decía un amigo mío, Aníbal Cabral, que cuando el peronismo, los gatos, ¿cómo es? Se aparean, se están reproduciendo. Se están reproduciendo, digamos, ¿no? O sea, se aparean, como que no está muerto el peronismo y está con vida. Eso también hay que dejar claro, digamos, ¿no? No, está bien. Yo lo que te digo, pues yo te hacía sabiduría, hasta dónde es tan fuerte el liderazgo de Cristina, que aún no siendo candidato, todo el mundo hace su análisis en base a ella. Ella, el 6 de diciembre del año pasado, dijo que no iba a ser candidato a ningún cargo. A ningún cargo, ni a que le iba a esperar a Mañete y compañía si ningún fuero. Pues a la prueba no estamos remitiendo, está cumpliendo cabalmente. Dicho esto, el peronismo por lo general nunca fue una... Por esto hacíamos la salvedad. Al principio tuvieron una interna para presidente y después la interna gobernadora en el 2015. Bueno, pues ahora hay paso. Cristina no es candidata. La máxima exponente y la máxima líder de los últimos 50 años en este país al no ser candidata, su partido queda como buscando nueva figura. Bueno, eso es lo que va a ser, lo que se va a dirimir el 13 de agosto en las elecciones, en estas elecciones. Pero digo, ya está, no es una cuestión de liderazgo. Seguramente, a partir de ahora, el liderazgo de Cristina sigue siendo amplio, sin ninguna duda. Lo que pasa es que no hay candidata. Bueno, entonces nos encontramos con esta cuestión dentro del oficialismo partidario. Y también hay que reconocer que evidentemente hay un distanciamiento entre Cristina Fernández Kirchner y el presidente, porque hay que decirlo también. Daniel Scioli empuja, empuja porque tiene el aval del presidente. Esto es una realidad más allá que lo quiera esconder. Esto, como diríamos en el mundillo político, es un secreto a voces, de que el candidato de... Y si vos mirás la primera plana de lo que estuvieron hoy en el lanzamiento de Scioli, ves funcionarios del gobierno nacional, Aníbal Fernández y Cafiero. Y nos nombro más porque no, 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 y Moyano, después no había más figuras notables dentro que acompañen a la fórmula, digo. Pero bueno, igual, elecciones son elecciones, los votos se cuentan a las 18 horas y ahí se verá. Lo otro también que a mí me planteaban algunos, digo, pues yo te contaba el otro día. Me planteaban algunos amigos de la legislatura de la provincia de Buenos Aires que trabajan con intendentes, con varios intendentes, que estaban enojados ellos, los intendentes, no a este cristiano, con respecto a cómo manejó, ¿cómo se llama al principito? El presidente del PJ bonaerense. Sí. ¿Y cómo se llama? Máximo Kirchner. Máximo Kirchner, la cuestión. No, pero hay que decirlo, porque es el presidente del partido más poderoso a nivel nacional dentro del PJ, porque es el que preside nada más ni nada menos que el PJ bonaerense. ¿Vuelvo para atrás? Sí. ¿Me podés escuchar o no? Sí, te escucho. ¿Qué me decían? Que estaban enojados. A ver, una cosa, y esto es claro, ¿eh? Que dicen los intendentes. Una cosa es Néstor, otra cosa es Cristina, que tiene un liderazgo absoluto. Es más, le respetamos a Scioli, perdón, a Axel Kicillof, digamos, en ese espacio, o a Guado de Pedro. Pero como que Máximo no tiene el mismo timing, no tiene la misma fortaleza, no tiene la personalidad, digamos, como para juntar a todo el peronismo. Como si lo podían hacer Néstor, Cristina o Axel, digamos, si Axel se ponía a trabajar en ese tema. Es como que hay un enojo, un enojo muy claramente, con la conducción de la cámpora. Que no todo el peronismo, la provincia de Buenos Aires, es afín a la cámpora. Está bien, yo te voy a contestar eso. María, no te has opinado. Se ve que el respeto, el posicionamiento de los amigos que te dijeron eso, pero no se trata de capacidad de aglutinar o no. Lo que dicen los intendentes de la provincia de Buenos Aires es que estaban un poco molestos o bastante. Porque en un momento, antes de discutir las reglas, porque siempre fue dentro del peronismo, siempre se actuó de esa manera, como había dos precandidaturas a presidente, los intendentes, para no tener problemas en su distrito, llevaban las dos precandidaturas a presidente, ¿me explico? A presidente. Llevaban las dos precandidaturas a presidente en la lista. Después discutían en el tema de los concejales y demás hierbas. Bueno, ahora con el reglamento actual, que fue rechazado en el día de hoy, porque fue en el Tribunal Electoral Partidario del PJ Gonaerense, rechazó las quejas del sector de Scioli, los intendentes van a llevar una sola lista. Tienen que optar entre o apoyan a Scioli o, en este caso, apoyan a Guao. Bueno, de eso seguramente es lo que hablaban los amigos de la provincia de Buenos Aires. Y ahí sí le genera algunos problemitas a los intendentes, que son cuestiones que engorrosan para cada distrito, porque tenés que ir adherido a una sola boleta, no poder ir adherido a dos boletas. Pero esto también quiero hacer la salvedad de Aníbal, que el PJ Gonaerense, aparte de ser presidido por Máximo Kirchner, el 90% son intendentes de la provincia de Buenos Aires, los miembros del PJ Gonaerense, con lo cual es decisión del PJ Gonaerense y donde los intendentes tienen mucha decisión, porque son miembros del PJ Gonaerense. Bueno, a ver, lo que te digo es, claramente, a ver, si Scioli logra poner, no sé, hay 10 intendencias en Buenos Aires, no sé, debe haber muchas más. ¿135 intendencias? Puede armar los 135 candidatos, los 135 candidatos de intendente, los diputados, candidato a diputado nacional y compañía en todo el país, lo que fuera, y está armando una estructura que se está plantando a los otros que dijeron los otros. A ver, por ejemplo, Máximo, por ejemplo, pidió en la Capital Federal que sea el 20%, porque sabe que gana Scioli ahí. Entonces, como él, cuando yo gano... No, Máximo no pidió, no, no, no mezclemos. La Capital Federal es un distrito electoral y la Provincia de Buenos Aires es otro distrito electoral. Para la Cámpora... No, digo, porque si no hay mucho, se nota mucho la animosidad, pero digo, son distritos diferentes. Pero para la Cámpora... Y los tribunales electorales son diferentes también. ¿Puedo terminar de decirte algo? Sí. Para la Cámpora tiene una forma en un lugar y en otro lugar otra forma. Esto me tiene que... En un lugar el 30% y en otro lugar el 20%. ¿Te puedo contestar? Sí. En realidad, siempre el piso es el 25%. A ver, Capital Federal... Vuelvo a reiterarte, es un distrito electoral y tienen sus autoridades. Si hay lugar donde la Cámpora no tiene fuerte presencia, justamente en Capital Federal, pero amén de eso... Pero por eso, por eso, y donde tiene presencia... Yo quiero hacer una salvedad también porque por ahí muchos hacen foco en el presidente del PJ bonaerense. Quiero decir también que Scioli hoy es precandidato a presidente, Victoria Tolosa Paz es precandidata a gobernadora y lo sacamos al correligionario Nito Artaza, porque él es de Capital. A que... Al que tus amigos le enrostra todas las maldades, las cien maldades de enfermedades que puede existir sobre el planeta, fue el que le dio los avales a Daniel Scioli, a Victoria Tolosa Paz para que hoy puedan presentarse en el teatro que se presentaron y sean precandidatos, porque si no, no llegaban, para no decir, no tenían los avales. La única verdad es la realidad. Cambiando un poco, vamos al otro extremo, vamos a cambiemos. Vamos a cambiemos. Bueno, Patricia Burlitz ya tiene su candidato de fórmula que es Petri. De Petri. De Petri. Que yo creo que de Petri no es un nombre, digamos, de armado nacional del radicalismo. No. Viene del radicalismo, pero no es un nombre... Yo creo que ahí Patricia queda sin un pilar fuerte del radicalismo. Vamos a escuchar lo que decía Patricia Burlitz en uno de sus escuelas. Sí, Patricia, un cambio. Y deja de desacreditar. Yo creo que ahí está. Bueno, cuando más rápido va... Bueno, es lo que dice junto para el cambio. En este spot, viste que es rápido y furioso, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Yo que me gusta ver rápido y furioso, el que le gana el pelado a... Sí, pero aparte se olvidaron. Sí. Bueno, más allá. O si no, una premonición en el spot. Claro, es un inconsciente. Es el inconsciente con el... Digamos. Por eso digo, a mí me parece... Bueno, ¿y qué te parece lo que está haciendo Patricia? No, yo, bueno... Patricia yo creo que le eligió a... Tenía... En realidad, Patricia le ofreció la candidatura porque ella viene flojito de papel en las cuestiones económicas. A las pruebas uno se remite porque mezcla todo... Dale que va. Tiene la suerte que los grupos periodísticos no le repreguntan las cuestiones. Al contrario, le van acomodando para que no quede tan mal a los ojos y al oído del televidente. Dicho esto, Patricia buscó primero que sea su candidato Carlos Melconian. Un hombre de la ortodoxia Fundación Mediterránea, a la cual todos los argentinos conocemos porque fue el que estuvo durante el menemato. La cuestión... Condujo la cuestión económica del menemato y del arruismo en la época de la alianza. Dicho esto, Melconian le dijo que no. Entonces intentó con otro aliancista. Porque parece que es el regreso de los muertos vivos acá porque toda la alianza acá ahora. Otro ministro también de la alianza, López Murphy. Pero López Murphy en eso fue honesto. López Murphy, ¿qué es lo que dijo? Fue honesto. ¿Te acordás cuando era gobierno de... De la Rúa. De la Rúa que vos participabas en ese gobierno. Sí, sí, sí. Yo me hago cargo. Yo me hago cargo. Vos eran parte de ese gobierno. Yo me hago cargo. Bueno, en ese gobierno... Yo soy amigo también de la Rúa. No puedo decir que iba a comer a mi casa la Rúa, Fernando. Bueno, moraleja. Lo que quiero decir, mi amigo, y esto entre nosotros con respeto, es que... ¿Te acordás que una de las primeras medidas que tomó López Murphy, duró muy poco, fue querer... Arancelar las facultades. Y reducir el presupuesto a las universidades nacionales. Totalmente. Bueno, moraleja. Duró lo que duró. Lo que digo, López Murphy, candidato, un hombre que todos conocemos, a quién responde, al igual que Melconiano, le dijo que no. Por lo menos fue honesto porque dijo que él tenía virtudes. Yo personalmente, y me hago cargo de lo que digo, no le veo ninguna. Pero que también tenía déficit. Y uno de los déficit que decía que tenía, que no podía sostener una estructura, de la estructura nacional con su figura. Bueno, se ve que Patricia le hizo caso para ser rápido y para ir avanzando. Y buscó un radical. Buscó un radical del Grupo Malbec. Porque el otro radicalismo está con la reta. Vamos a ver lo que decía la reta. Un faro es la señal para saber a dónde vamos o a dónde queremos ir. Yo estoy acá, en el kilómetro cero de la ruta 40, que es la ruta que une toda la Argentina. Hace tiempo ya que empecé a recorrer todo el país. Y en cada lugar que voy, recojo lo mismo. Ya cruzamos un límite. No queremos más seguir siendo lo que somos. No queremos más seguir viviendo con el agua al cuello. Siempre peleándonos. Peleándonos entre nosotros. Los únicos que se benefician con la grieta son los que la abrieron. Los que se aprovechan de ella. Los que la usen son unos estafadores. O terminamos con la grieta o la grieta termina con la Argentina. Los argentinos queremos ya iniciar el camino hacia vivir mejor. Ahora, la pregunta del millón es ¿estamos dispuestos a hacer las transformaciones que se necesitan? Yo sí. Yo quiero un país donde nos respetemos unos con los otros. Un país donde igualar sea igualar para arriba. Un país donde la educación sea intocable. Un país donde se produzca en todos los rincones. Un país que sea un orgullo desde donde lo mires. Un país con sentido común. Donde todos apuntemos para el mismo lado. A mí muchos me preguntan si yo sueño con llegar a ser presidente. Sería un honor, por supuesto. Pero no es un lugar al que se llega. La presidencia tiene que ser el principio del camino de la gran transformación. Que no la van a ser un grupo de iluminados. O un líder carismático. Llevamos años de años de carisma. Y miren cómo estamos. Lo mío es laburar y laburar y laburar. Y armar equipos de trabajo para hacer que las cosas pasen pero que se mantengan en el tiempo. Porque si los cambios no son duraderos al final no sirven para nada. No se trata de ser presidente. Yo quiero ser buen presidente. Y juntos terminar con el odio e iniciar el camino de la transformación que la Argentina necesita. Bueno, esto es lo que plantea la RETA. Es más moderado, más del centro. Y si va con Morales... ¿Qué hora es, María? Si es remoderado y del centro como va con Morales. ¿Las 10? No, lo que digo... Vamos un ratito más, pero digo... A ver, lo de Jujuy. Lo de Jujuy... No, pues termino con esto. Decía, evidentemente el radicalismo lo que ha quedado del otro partido nacional y popular totalmente desflecado. Furgón de cola del pro. Porque ya sea Bullrich. Y la RETA llevan como segundo en su... Ninguno... Ninguno pelea ni siquiera por la dignidad de lo que supo ser un gobierno, un partido nacional y popular y que estuvo grandes presidentes como don Hipólito Yrigoyen, Arturo Ilia, Raúl Alfonsín, dirigentes de FUTE como Ricardo Balvin, como Moisés Levenson. Han dejado todo para... Pero bueno, es una cuestión que lo tendrán que arreglar lo que... lo que quedó el partido centenario, ¿no? Pero justamente hablaba de Raúl Alfonsín. Si don Raúl Alfonsín se levantara y viera lo que hace el actual presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, en su provincia, y se vuelve a morir al segundo. Porque lo de Morales fue lisa y llanamente un remember de lo que fue la dictadura, Aníbal. Palo, el garrote, autos. Yo voy a hacer... voy a contar una pequeña historia. Autos sin chapa, con policía adentro que entraban a la casa al mejor estilo de la época de la dictadura. En Jujuy, primero la historia se repite primero como tragedia y después como comedia. hay, está escrito en la historia La Noche del Apagón, se llama, donde en el ingenio Ledesma, ya la dictadura del 76 en el poder, marcaba a los dirigentes sindicales de su propio ingenio, lo iban a buscar, no con auto de la policía, sino lo iban a buscar, con las propias camionetas del ingenio Ledesma, torturaba, mataron, no lo digo yo, se murió el dueño el dueño del ingenio Ledesma sin tener, sin que nunca se haya pedido la justicia. Dicho es bueno, lo vivimos, lo vivimos ahora. Pues yo digo, si don Raúl Alfonsín se levantara, yo no iba a defender la moral y nada. Ahora, la única pregunta que te voy a hacer, ¿votaron por unanimidad los peronistas y los radicales? Sí. Ahora, no me digan que esos peronistas son los malos y los otros peronistas del generismo son los buenos. Votaron por unanimidad, a ver, votaron, el pueblo de Jujuy le eligió a los convencionales, después el pueblo de Jujuy, estos convencionales votaron esta reforma de la Carta Regalía, ¿está bien o está mal? Lo que digo es, háganse cargo también de los compañeritos que fueron a votar, si no estamos condenados. Está perfecto, están en el Tribunal de Disciplina, están por ser expulsados los constituyentes y Rivarola está por ser intervenidos, pero dejame contestarte. Tatú, Tatú, Tatú. No es como vos querés, esto no es una dictadura que vos te bailes acá, compañerito, afuera, no, tiene un proceso, tiene un proceso, hay que intervenir el PJ, de Jujuy, está en proceso de intervención. Todo lo que hacen los peronistas están mal y los otros son todo lo malo. No, yo creo que acá hay que poner las cosas, las cartas sobre la mesa. Yo creo que votaron democráticamente los convencionales, te guste o no, lo único que pusieron la Cáritz... ¿Quién está discutiendo eso? La represión es una cosa con lo que votaron los convencionales. ¿Puedo decirte una cosa? A ver, suponete que vayan a la Casa de Gobierno, a la legislatura... vamos a hablar de Jujuy, no vamos a hablar de su posición. Van a la legislatura... Hacer el ejemplo de Jujuy, no hace falta... Van a la legislatura provincial de Misiones. Tiran bombas, tiran piedras, queman autos, y la policía de Misiones no hace nada. Ay, muchachos, rompan todo, listo, está. A ver, hagamos un poco de historia con un tema de la Constitución. No quiero hacer... ¿Podemos hacer? No, para llegar a lo que vos estás diciendo. ¿Y en Chaco qué pasa? Me dejás hacer un... Dos segunditos te explico cómo fue. ¿Y en Chaco qué pasa? En el Chaco un hecho policial es una barbaridad el femicidio. Sin ninguna duda. Pero está una pregunta... Este chico no es político. No viene de la política él y la mujer y el hijo. Bueno, decís todo porque si me cortas no te puedo explicar. Te pregunto, porque si no... A ver, entonces solamente lo que hacen los otros está mal lo de Jujuy, lo que hacen en Chaco está bien. Ay, hermano... Qué simple tu análisis y muy plato, yo te diré. Porque, a ver, el de Jujuy es una cuestión institucional. en juego las instituciones ni más ni menos que la reforma de la constitución de una provincia con más de 240 artículos y que fue enmendada, por decirlo, en un mes. Son unos constituyentes que la Argentina deberían llevar a Buenos Aires y tratar de reformar la constitución que se constituye. Pues son unos magos bárbaros. Pero creo que los países más desarrollados lo llamarían. Dicho esto, y Chaco y Chaco es una cuestión policial que está involucrado un dirigente político. Perfecto. Pero no me podés comparar una cuestión institucional, una represión acá en la China con una cuestión policial. después que algunos medios quieren en Chaco, pero ya te digo ningún femicidio es para aplaudir. Y mirá la diferencia, déjame terminar, mirá la diferencia. En Chaco cuando hablo de femicidio todo es supuesto porque hasta ahora no hay nada. Pero al tercer día de haberse descubierto de que estaba faltando esta chica tercer día ya hubieron siete presos. O sea, las instituciones de Chaco trabajaron a derecho y los siete que están presos son lo que todo el mundo dice que yo no sé, no vivo ahí, que son los culpables ya sea por omisión, por haber participado, bueno, todas estas cuestiones que es un hecho policial lo tendrá que dilucidar la justicia. Dicho esto, pero se puede comparar una cuestión policial más allá de que es grave, un femicidio con una cuestión institucional. Lo que también me llama la atención que determinados medios, para no dar nombres que todos sabemos, se volvieron pañuelos verdes de golpe porque hay cada 39 minutos hay un femicidio en Argentina y nadie se entera, pero lo del Chaco continúa, como si, no sé, parece que por primera vez, no sé, se volvieron todos pañuelos verdes, el grupo Clarín, la nación más Macri y compañía. Digo, porque, hermano, ahora, terminó lo de Jujuy y sigue lo de Chaco. Te consulto algo, Tato, me parece realmente que está bien, me parece que en Chaco lo que pasó según tu criterio está todo bien. acabo de decir, cualquier femicidio o cualquier asesinato le hace perder a Capitanich en las elecciones, en las pasas. pero vos querés hablar de eso. No, no, tío, tampoco es como tan fácil, digamos, lo de Jujuy está mal, o está, está, me dio una cagada y lo de Chaco está todo bien. Yo no dije, a ver, analicemos, Capitanich, podemos analizar, digo, podemos analizar con los resultados del Chaco. No, no. Me permitía analizar lo del Chaco. Femicidio, obviamente, en contra del Chaco, pero digo, cómo salió las pasos de, déjame terminar. Déjame aplicar. Se no fue la hora. Ahora, lo que sí, que es rápido, que eso está igual que este N, vos, ¿eh? Nos pasamos la hora y pico. Evidentemente. Pasamos, son más de las diez y pico, se nos fue la hora. Nos vamos, Tato, nos vamos. Me parece que no pasó nada, parece, en Jujuy. No, en Jujuy pasó y pasó mucho. Y está, está muy tirante porque hay muchos que tienen una biblioteca a un lado y los otros tienen una biblioteca al otro. No, la biblioteca siempre va a tener los dos lados. ahora te voy a decir una cosa. La sociedad en general está viendo cómo los políticos en general se están peleando y los políticos hoy son todos de Twitter. Nos son de poner la carita con la gente. Nos vamos. Chau, 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 chau. Hasta mañana. Nos le engloba a todos porque no todos son los mismos. Bueno.